Bueno, tenemos el apoyo de 50 mil, 54 mil personas alrededor del mundo que le estamos pidiendo al presidente Carlos Alvarado que se asegure que el tiburón martillo en este país sea declarado una especie de vía silvestre que debe ser protegido por la ley de conservación de vía silvestre y por el MINAE. Esto es una iniciativa de una coalición de organizaciones ambientales marinas aquí en Costa Rica, que estamos preocupados por la situación que ocurre en el país desde mayo del 2007, cuando el Estado costarricense bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís promulgó que los tiburones no eran vía silvestre. Este fue un ardil político para poder entregarle lo que es la conservación y manejo de los tiburones a Incopesca, una institución que es harto reconocido en todo el país que tiene un conflicto de interés inherente en su junta directiva. Las decisiones que se toman siempre son para el beneficio de la empresa privada y nunca para defender el interés público.